La Coalición de Residentes de Vivienda Pública del Área Metropolitana, en colaboración con el Laboratorio de Ciencia Comunitaria, un programa de la Organización Sin Fines de Lucro Ciencia Puerto Rico, celebró la Feria de Servicios para Adultos Mayores. La misma sirvió para culminar una serie de talleres y actividades para proveer herramientas, capacitación y alternativas para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a través de la ciencia y la gestión comunitaria. La feria se llevó a cabo en el condominio Renaissance Square, el antiguo residencial a Gladiola, Senato Rey. Docenas de participantes pudieron aprovechar los servicios y la orientación de sobre una decena de proveedores de servicios en temas de salud y vivienda para los adultos mayores y la comunidad. Nosotros no tenemos que esperar que el gobierno nos venga a hacer las cosas. Hay un problema. Y si yo simplemente me voy a dedicar a quejarme de lo que está ocurriendo, pues no estoy haciendo nada. Por ende, queremos hacerle ese llamado, tanto a los líderes gubernamentales como a los personales de las comunidades. Mire, cada uno de nosotros puede aportar algo. Y eso usted lo puede observar en esta actividad que se está llevando a cabo aquí en el día de hoy. Y entiendo que hacen falta más talleres como estos, hace falta más concientización, ya sea de las agencias gubernamentales y de las comunidades, porque hay mucho desconocimiento. Lo vi, lo viví, y yo misma había cosas que no entendía y no sabía. Y en el taller pude visualizarlo, pude verlo y pude entenderlo. Así que junto a Mirta se crearon estos talleres que atienden estas necesidades que sabemos que los adultos mayores en Puerto Rico están enfrentando la soledad, la escasez de recursos, problemas de nutrición. Y pues todas esas necesidades se atendieron a través de estos talleres. Y pues aquí estamos en esta celebración, en esta culminación de la participación de todos ellos. Tuvimos unos talleres, nos reunimos, y las tarjetitas iban con unas preguntas, desde describiendo a la comunidad hasta el problema que percibías o la necesidad que querías cubrir, la solución y ese plan de trabajo. Establecieron que los líderes comunitarios tienen que tomar acción y realizar actividades de este tipo. Talleres, iniciativas y oportunidades para la comunidad en general solo falta actitud y voluntad. Esto se puede replicar, ¿sabes lo que hace falta? Las ganas y el compromiso, ¿ok? Mire, siéntese, siéntese con su comunidad. Usted, compañero líder que está allí, no hace falta dinero, el dinero está, lo que hay es que buscarlo. Aquí hay unos grupos y unas organizaciones que están ávidos de trabajar con nosotros. Existen, pero tenemos que buscarlo, no podemos sentarnos en casa a esperar a que nos traigan el plato de comida. Un liderato comunitario de excelencia, como es el caso de Mirta y otros líderes que están aquí, Llorentores, Jeffrey y otros más, que son los que juntos y en equipo colaboramos para hacer esta feria posible, convocar a la comunidad, invitar a otras comunidades cercanas y como ustedes pudieron ver hoy, servicios completos de todo el gobierno, pero en alianza entre la comunidad y nosotros como legisladores, que es nuestro mandato. Y es que la colaboración comunitaria fortalece los lazos sociales, promueve la salud mental y física y empodera a la comunidad para enfrentar desafíos con soluciones colectivas, construyendo así un tejido social resiliente y sostenible.